Para aquellos de ustedes que viven en la ciudad de West Kendall, Homestead, la ciudad de Florida y otros lugares, no hay lugar para la temporada de impuestos que no sea. FCI Tax Services. Están ubicados en 15160 Southwest, 136 Street, Suite 14 en West Kendall, cerca del aeropuerto de Tamiami, y también está cerca de Lexus West Kendall. FCI Tax Services es donde encontrará profesionales calificados. Encontrarás al CEO, el señor Simon, quien puede preparar su declaración de impuestos. Obtendrá todo su dinero de vuelta en buen estado, y no tendrás problemas con el tío Sam más tarde. Por eso no dejes que nadie llene tu declaración de impuestos este año, porque el IRS ha decidido no tomar más la meta. En los servicios de impuestos FCI, encontrará todos los servicios de inmigración, servicios notariales, hacen traducciones de documentos. Si necesita abrir un nuevo negocio, el señor Simon es consultor, se sentará contigo, y tómate el tiempo para ayudarte a abrir el negocio. ¿Qué estás esperando? Visítalos hoy, en 15160 Southwest, 136 Street, Miami, Florida, 33196, Suite 14, West Kendall, o llame a Mr. Simon al 786-471-1242, nuevamente. 786-471-1242, no te arrepentirás.